Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Agradecer, por supuesto, a Janeléctric la invitación para estar aquí esta tarde contándoles el proyecto que hemos desarrollado, que estamos desarrollando. Y bueno, las acciones previas no vienen perfectas, especialmente las que se entran serán. Yo pretendía hacer una pequeña introducción de por qué la dosis en un sistema de salud como el gallego tiene relevancia a día de hoy, pero prácticamente ha dicho todo el tono de cura. Bueno, insistir, un poco a raíz también de la charla de Marisa, que la situación en Galicia con el tema de la dosis es la misma que todas las comunidades autónomas. Cada vez más exploraciones, especialmente en el ámbito del TAC, sin descartar la reducción de la economista o la mamografía, por supuesto. Y bueno, pues se dio la circunstancia de que por una serie de motivos pudimos abordar un proyecto en este sentido corporativo. Bien es cierto que sobre la base del trabajo realizado en este caso en el sitio técnico de Santiago, con Miguel Pombar como jefe de servicios de radiofísica y los radiólogos con Carmillano al frente, que ya desde hace años estaban trabajando en parte lo que llevó a este proyecto. Bien, nuestro proyecto se llama C12. Ahora explicaremos un poquito qué consiste y he organizado la presentación en estos tres apartados. Bueno, no voy a referirme a la directiva porque ya ha quedado claramente justificado la motivación que la directiva añade, ¿no?, a la que ya veníamos manejando en todos los servicios de radiofísica y de radiofología y en particular en los servicios de salud. Y bueno, pues pretendíamos sobre esta base de aumento de las acciones limitantes tener un sistema, una herramienta, que nos permitiera, por un lado, manejar mejor el concepto de dosis, gestionar la dosis, este es un proyecto de gestión de dosis, y por supuesto, como complementario, cumplir la normativa. Pero el elemento fundamental era gestionar la dosis, ¿no? Bien, en un contexto específico de innovación que se agrupó en lo que llamamos Innova Saúde, Innova Saúde fue un proyecto o es un proyecto de innovación desarrollado en Galicia con fondos de innovación europeos, con fondos FEDER, que nos permitió, a través de la modalidad de compra pública de tecnología innovadora, pues abordar una serie de proyectos, ¿no?, y concretamente tres proyectos se han encontrado y centrado en el ámbito de diagnóstico para la imagen. Uno del que voy a hablar, el S-12, otro que comentaré brevemente, que es central de imagen médica, y un tercero de que no hablaré, que es introducir las herramientas de diagnóstico y de coordenador dentro de la práctica habitual, un proyecto que llamamos Alicap, que repito, que no hablaré ahora. ¿Qué es la compra pública de tecnología innovadora? Pues básicamente es comprar de forma pública y transparente, con concurso, soluciones que en el mercado no existen, pero que son una necesidad. Nosotros detectamos en Galicia que había algunos elementos, algunos calculadores de dosis a partir de las imágenes de Icon, pero nosotros creíamos que necesitábamos un sistema que integrara la dosis y permitiera gestionar la dosis en la práctica habitual. Y eso, en nuestra modesta opinión, no lo había hace tres años cuando empezamos con estos proyectos. Bueno, pues configuramos una propuesta, siguiendo el procedimiento habitual de CPTI, esta propuesta se maduró con la empresa y con la universidad y con el resto de sectores. Se concretó una propuesta específica que se sacó a concurso y en ese concurso público se ve judicatario, en este caso General Electric, y por eso forma parte del proyecto. Bueno, el objetivo de este proyecto básicamente, y ya aquí recuerdo las palabras de Marisa, era gestionar la dosis y que fue una herramienta útil para los perfiles habituales en el manejo de la dosis. Los analistas físicos, por supuesto, los radiólogos, los técnicos de imagen, el resto de clínicos, principalmente en mentoridad de los prescriptores, y también los propios pacientes. Establecimos distintos niveles de referencia de dosis por hospital, por EOXI. En Galicia, la asistencia se ha configurado en estructuras de gestión integrada, lo que aquí se llama NOXIS en un País Vasco. La primaria y la especializada, todos juntas, en una única estructura, bueno, pues se ha establecido un nivel de niveles de referencia de dosis por EOXI, y también a nivel de auditorio de comienzo autónomo, con la opción, por supuesto, de exportar estos datos como nivel de referencia a nivel nacional y europeo, por supuesto. Bien, lo que queríamos era incorporar esta información de radiagnóstico, pero también la medicina nuclear, radioterapia, hemodinámica y radiación intervencionista, a un repositorio de información que pudiera ser fácilmente gestionable y procesable. Obtener esta información, fundamentalmente, de los medios que tenemos ahora, las carreteras LIPON, el protocolo MPPS del LIPON también, el LIPON SR, y tener herramientas de trabajo, análisis y estadística de esta información, ¿no? Con al menos tres capas definidas. Una para radiofísicos, una para radiólogos y una para el resto de línguos, que podemos llamar los prescriptores. Bien, a grandes rasgos es el esquema general del proyecto, donde las modalidades emiten su información de forma automática, por supuesto, y tenemos varias vías de obtener los valores de dosis. Una fundamental, y es donde se hace el proyecto mayormente, que es utilizando aplicaciones de cálculo de dosis, y concretamente aquí hemos insertado la aplicación de General Electric, conocida como DosWatch, como un calculador, pero también hemos dejado abierta la posibilidad, primero, incorporar otras herramientas de análisis de dosis, para áreas complejas, por ejemplo, medicina nuclear o radioterapia, cuando sea necesario, y también tener maneras de obtener esos datos de dosis directamente del MPPS o procesando las carreteras LIPON, por ejemplo. Toda esa información se vuelca en lo que llamamos un SEAC, un sistema de funcionalidades complejo, que nos permite obtener datos, exportarlos y generar informes. Y integrar esta información con dos elementos fundamentales. El RIS, en este caso corporativo, que tenemos en Galicia, que utilizan los tres agentes que hemos comentado antes, los radiólogos, los técnicos y los radiofísicos, y también el estrés de límite electrónica. Decía que hay un proyecto que tocaba tangencialmente con este, que es el de Central de Imagen Médica, que es un proyecto que permite compartir la imagen en modo diagnóstico entre todos los centros, en este caso, de la comunidad real. Ahora mismo, a día de hoy o hace unos meses, un paciente de Orense que era remitido a Vigo para un proceso de cirugía pediátrica, por ejemplo, aunque se podía ver la imagen en calidad de visualización, en el estrés de límite electrónica, desde Orense, podía verse desde Vigo la imagen hecha en Orense, esa imagen no se podía procesar en la consola del radiólogo, para el firmo de PR o cualquier otra cosa. Entonces, con este proyecto de Central de Imagen Médica, toda esta imagen obtenida en nodos diferentes, se comparte a través de un paraguas de una especie de suprapax, que permite manejar esa información en cualquier punto de la red del sistema real. ¿Y esto qué tiene que ver con la dosis? Bueno, pues, como digo yo siempre, la mejor dosis es la que no se da. Ese tag no hay que repetirlo, ¿no? Si ese paciente de Vigo, de Orense, se puede ver en Vigo. Pero además de eso, este proyecto incluye lo que llamamos un índice maestro de estudios que viene a etiquetar un número, a ver, a ver un número para cualquier estudio de imagen que se haga en la comunidad gallega, en un repositorio único y centralizado. De forma que, en cualquier tipo de dosis que nos planteemos, podemos sumar las dosis que se producen en ese paciente, en un centro, en su centro de salud, en su hospital, pero también a nivel de la comunidad autónoma, fundamentalmente por este índice maestro de estudios. Y está un poquito más detallado aquí. Y, repito, la idea es que tenemos todos los estudios identificados de forma inequívoca y unívoca. Bien, ¿qué funcionales tiene nuestro proyecto? Bueno, pues, fundamentalmente, registra y motoriza la dosis. Todas las dosis que eran registradas mediante estos distintos sistemas que hemos comentado antes. Permite gestionar los niveles de referencia de dosis, definirlos, analizarlos, seguirlos. Permite, en función de esta información, mejorar la práctica diaria, analizando estos datos. Y permite, lo que decimos, gestionar la dosis. Hablar, no solamente del valor de referencia de la dosis individual, sino de establecer programas para que la dosis se pueda reducir. Hemos hablado del concepto de equipo de dosis, equipo multidisciplinares, elementos de concepción que luego veremos. En fin, como decía, permite hablar de la dosis en un concepto muy amplio. Bien, fundamentalmente, estos suelen ser los modelos de incorporación de datos que tenemos de las distintas modalidades. A través de ese dosis se hace ese cálculo y se coloca la información. Y tenemos tres sistemas fundamentales de manejo de información. Un mail, que es factible emitir un mail de alerta con valores de dosis a quien hayamos establecido. La propia interfaz de la aplicación, en este caso la de dos words. O sistemas de información específicos generados para, sobre todo, manejar informes. Bien, destacar en primer lugar las alertas, que nos permiten en un momento determinado detectar una exploración con un valor de dosis más alto. Podemos manejar cálculos automáticos de umbrales o certificar a los pacientes en dependencia de las dosis que han recibido. Y monitorizar esas alertas y seguir a pacientes en general o pacientes particulares en los que necesitemos algún tipo de seguimiento. Por ejemplo, un paciente que ha estado sometido a un procedimiento de adopción intervencionista y queremos hacer un seguimiento específico de un riesgo de arreglar mitis, por ejemplo. Es posible seguirlo con este sistema de alertas. Por supuesto, gestiona índices de dosis, que comentaba Marisa en su exposición. Permite definir los índices de dosis, los habituales, los que estamos acostumbrados a manejar. Y seguirlos de forma específica o agrupada por modalidad. También, cuando decíamos, permite hacer análisis de datos con fórmulas gráficas muy visibles y muy manejables. O también, recubriendo informes específicos cerrados o abiertos en formato PDF. Un aspecto importante es que esos informes automáticos nos permiten no solamente seguir la dosis, sino analizar, como bien decía Marisa, el origen de estos problemas de dosis. Por ejemplo, podríamos distinguir el efecto de una dosis alta con tres orígenes diferentes. Uno, de origen técnico. Tenemos equipos. Estos son datos del mismo estudio en diferentes equipos. Los equipos generan diferencias de dosis, por supuesto, y las podemos analizar. Los técnicos o los radiólogos pueden producir diferencias de dosis. Estos son valores de dosis del mismo profesional, para pacientes diferentes. O también podemos buscar problemas de origen sistemático. Pues la dosis por la noche es más alta que durante el día. Esto también se puede ver. Esto, el tener la información así estatificada y poder hacer estadística de ahí, pues nos permite aglupar este tipo de información y tener información muy precisa. Las funcionalidades que tiene nuestro sistema. Bueno, pues aquí un poco están recogidos todos. Decíamos, pues cumplir la normativa. Que, repito, esto es una anécdota que viene bien, pero no es el objetivo fundamental. Pues bueno, tener la información, poder verla y poder explotarla. Por supuesto, llevar a procesos de optimización de dosis. Gestionar las alertas. Analizar las alertas y poder incluso justificarlas, como veremos después. Identificar las desviaciones. Enviar alertas al personal que está viendo a sus pacientes. Esos informes que decíamos antes, bien por servicio, bien por área, bien personales de los pacientes. Integrar toda esta información con los sistemas de información corporativa. O incluso incorporar la valoración de la calidad de la imagen, que es muy importante y directamente relacionado con la dosis, como ya se comentó. Bien, la arquitectura ahora mismo del proyecto es esta que ven aquí. Centrada fundamentalmente en tres hospitales. El hospital de Santiago del Clínico, el hospital de Barbanza y el hospital de Conso. Repito, en estos hospitales funciona ahora la aplicación de cálculo de dosis de forma aislada. Y lo que hemos hecho en el proyecto es integrarla dentro de los sistemas corporativos con todas las funciones que estamos comentando. Y además, en el proyecto hemos establecido la estructura, la arquitectura, para que esto sea fácilmente expandible a toda la ciencia autónoma. De hecho, el núcleo fundamental del hardware y del software no está en estos hospitales, sino que está en los servicios centrales de las instalaciones, para facilitar esta estabilidad de inmediato. ¿Cómo trabajan usuarios? De forma rápida y resumida. Bueno, pues el perfil de... se conectan, todo el mundo se puede conectar a la herramienta a través de una interfaz específica, cuyo usuario es el mismo que tiene el trabajador para el correo electrónico, para el riesgo corporativo, para el diseño electrónico, está integrado en el directorio activo. O sea, es una herramienta más diaria de uso por parte del profesional. Y, empezando por el perfil de técnico, por ejemplo, bueno, pues fundamentalmente lo que hace el técnico es gestionar las alertas. Cuando un estudio es realizado y automáticamente la información le aparece en la consola, en este caso que está habiendo la consola de Dosebox, pero va a estar integrado en la consola, como verán después, en la consola del RIS, o sea, en la propia herramienta de trabajo del técnico le aparece el valor de dosis, lo fundamental que tiene que hacer el técnico es gestionar el motivo del incremento de dosis respecto al valor de referencia fijado, porque tenemos que gestionar las alertas de dosis. En este caso, pues, él puede acceder a través del enlace con el RIS a los datos específicos de ese estudio, puede repasar las características del estudio y puede añadir comentarios, porque en este caso es un paciente polipromatizado que justifica ese incremento del valor de dosis y, por lo tanto, es alerta, lo puede justificar. Y, de esta forma, esa alerta ha quedado validada por parte del técnico o documentada por parte del técnico. En el caso del radiofísico, pues, por supuesto, va fundamentalmente a analizar y generar informes de dosis. Va a tener todos los indicadores de dosis que hemos comentado para supervisar las prácticas, para estudiar relaciones de protocolos y para buscar que se accedan en las mejores condiciones. Además, va a permitir una cosa, a veces, poco accesible, que es tener toda la información de las características técnicas de dosis que se han hecho en el hospital, en el área o en la convención autónoma. En este caso, bueno, accede fácilmente al módulo de análisis y al módulo de informes, con los indicadores de dosis que hemos comentado ya previamente. Puede analizar, en este caso, la DLP con un determinado protocolo, pues el sistema ofrece los 10 protocolos más habituales con sus valores de DLP en este caso. Puede ver los indicadores de dosis acumulados en un determinado paciente o puede acceder a la historial de dosis de este paciente específico, de una forma muy visual y muy gráfica. Y o localizar, por ejemplo, en este caso, los pacientes viviendo una DLP elevada. Puede generar informes, decíamos específicos por pacientes, específicos por equipo, específicos por técnicos, específicos por radiólogos. Puede generar todo desde su herramienta de una forma muy fácil. Y ya por último, el paciente de radiólogo, pues bueno, puede revisar evidentemente todos los estudios y de forma gráfica comprobar cómo están a nivel de dosis toda la GEP, toda su lista de trabajo, por ejemplo. O, bueno, pues obtener información específica del estudio que está analizando. O revisar también las características y, lo que decíamos antes, etiquetar estas imágenes con su valoración de la calidad de la imagen. Como bien contaba Marisa, dosis y calidad van muy justas. Entonces, tanto si superamos los niveles de referencia como los bajamos mucho, aquí podemos ir conreciendo el valor de calidad subjetivo que el radiólogo etiqueta. Como decíamos, esto se ha incorporado, se ha integrado en el RIS corporativo. En Galicia tenemos un único RIS para todo el sistema de salud, que es el que utilizan los prescriptores para hacer las peticiones incluso en el centro de salud. Utilizan esta herramienta. Fundamentalmente la utilizan, y es la única especialidad donde no utilizan un gestor de peticiones corporativo, precisamente porque en este sistema el peticionario puede ver las imágenes previas del paciente, las cinco últimas, o acceder a todos los estudios de este paciente. Y esto lo dejamos, porque entendíamos que era una forma muy clara de optimizar las peticiones de estudio, si tenías acceso a todos ellos de forma rápida. Bueno, pues desde la hoja de petición de radiodiagnóstico aparecen las alertas de dosis que el profesional que hace la petición, bueno, está ahí marcado en rojo, este paciente tiene una alerta de dosis, ¿no? Pues el peticionario directamente aquí puede acceder a la historia dosimétrica del paciente a través de un link, en este caso, a la herramienta de S-12 y ver de qué tipo de alerta se trata, ¿no? De la misma manera, el radiólogo cuando está haciendo los informes de su servicio de trabajo también puede visualizar alertas de dosis y haciendo clic, pues, ver dos tipos de información. Un estudio, una alerta de dosis específica de ese paciente y de ese estudio o una alerta general del paciente, que de nuevo, haciendo clic en esas dos cajitas de ahí, accede de nuevo al historial dosimétrico del paciente que esté cargado o obtener toda la información que te pese. Y, de la misma manera, el PER, el técnico, también, en su herramienta de trabajo habitual, en ese trabajo, puede ver esas alertas de dosis de paciente con la misma información que decíamos con el radiólogo, tanto el informe de su servicio como los datos específicos de un determinado estudio. Y ya, por último, el radiólogo, cuando está haciendo el informado, por supuesto, al hacer esta información, puede consultar la información de dosis del estudio de forma rápida, a través de ese dose, o puede obtener la información específica de ese paciente de dosis del dosimétrico con todos los indicadores de dosis que ya se han comentado. Bueno, ya para terminar, en modo resumen, decir que, bueno, pues, este proyecto, que repito, es corporativo y para la herramienta autónoma, introduce la dosis, creemos, en la práctica clínica. Yo añadí más si cabe, porque, con la explicación que ha tenido el doctor del Cura, creo que era, evidentemente, explicada la explicación que tenemos ahora de la dosis. La dosis ha sido un parámetro, bueno, de segunda división, probablemente, durante mucho tiempo, y hoy, por distintas circunstancias, está en la chamba. Hay que aprovecharlo. Y esta herramienta, creemos, que la coloca, pues, en el punto de trabajo. Fundamentalmente, entonces, entendemos que en el RIS, la integración con el RIS nos parece fundamental, porque es la herramienta de trabajo del radiólogo y del CERN. Contaba yo que este proyecto se inició en el clínico hace ya dos o tres años, y cuando ya lo estábamos haciendo y le preguntábamos a los TER y a los radiólogos cuántas veces habían visto estas pantallas y estas imágenes, realmente la respuesta era muy poquitas veces, porque no está en su herramienta básica de trabajo. El físico las veía con mucha frecuencia, pero el radiólogo y el TERN, menos veces. Con este proyecto, esta integración, creemos que ese paso sí que se va a dar. Es una solución técnica y factible, se puede hacer fácilmente, no es entre dificultades de interacción, sobre todo, pero se puede hacer. Muy importante, repito, la integración con el sistema, con el RIS y la historia de química electrónica, en este caso, y permite desarrollar programas de excelencia de dosis. Determinar qué hacemos cuando encontramos un valor alto, no simplemente damos la bola de alarma, pero qué hacemos. Pues reunimos al comité de dosis, hablamos con el prescriptor. Este tipo de información nos va a ayudar a que este tipo de cosas se planteen. Digo aquí que, bueno, aparecen nuevos procesos asociados a la dosis que tenemos que resolver. La tecnología que hemos utilizado, bueno, pues en la parte de calculadora de dosis 2W, que para este proyecto se ha ampliado a medicina nuclear y se está pendiente de integrar con radioterapia. Con radioterapia no vamos a hacer un cálculo de dosis, porque está más que hecho en el ámbito de la radiofísica. Lo que sí que es importante es que la dosis de un porcento de radioterapia aparece en el serial dosimétrico del paciente. En un paciente que le hemos irradiado la mama, vemos el serial dosimétrico de ese paciente y no hay ninguna referencia a la dosis de radioterapia. Por eso se ha incluido en este caso. Y lo que hacíamos, bueno, fundamentalmente, el objetivo fundamental, poner la dosis en valor y que sea un elemento de trabajo habitual. Y por lo tanto vamos a incrementar el conocimiento de la dosis y qué hacer para manejarla correctamente, de todos los actores. Los técnicos, los radiólogos, los físicos, los prescriptores y como decíamos también el paciente a la visión de la química electrónica. Y nada más. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!